¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial! ¿Qué se llama? ¡Siparada! ¡Vente, Cris! ¡Vente, Mau! ¡Pásenle, pásenle! Voy a ganarte otra vez. ¡No, yo te voy a ganar! Es que la noticia es que ya ganó la semana el pueblo. Salvo que por el chícharo me digan que en la ruleta que hay, salga que es punto doble. Ojalá y no, ojalá y no. ¡No! ¡Punto doble! ¡Punto doble! Tienen un beneficio. Esa ruleta a veces es terrible. Bueno, tienen un tiro extra a favor o en contra de ellos. Úsenlo sabiamente. ¡A jugar! Tiene una vida más el favorito. ¡Piero, pega tijeras! ¡Bien! ¡Comienza el pueblo! ¡Es de buena suerte! ¿Ustedes creen que es de buena suerte empezar? Díganos lo que opinan con nuestro hashtag. ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, ahí va, Pato! ¡Vamos, Mau! ¡Vamos por un dos público! ¡Ahí vamos a por él! ¡Mira! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¿Quién dice dos? O ya hablás como español por el intercambio. Obviamente, obviamente, que vamos a estar en Puebla, por cierto... El 31. El día 31. ¡Va a seguir, Pato! ¡Claro! ¡Vaya! ¡Aquí nomás, Puebla! ¡Está cerca! ¡Uno, uno, uno! ¡Queremos el... ¡Sanjero! ¡Un en seis! ¡Está bien! ¡Empezamos con un desafío! ¿Sabes qué pasa? Que nos gustan los retos. Sí, es un reto, la verdad, el bote radioactivo, sobre todo porque el papelito es verde. ¡No, no, 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 por favor! Y eso desconcierta. Este no es un deporte con tacto físico. ¡No despistas! ¡No despistas! ¡20 segundos! ¡Va a hablar, va a hablar! ¡20 segundos! A partir de ahora. ¡Cinco no sabes! ¡Córrele! ¡La primera! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Jugarán? ¿Dónde crecen? ¿Dónde nacen? ¿Dónde crecen los... ¿Dónde crecen la... ¿Dónde crecen la... ¿Dónde crecen los árboles? ¿Dónde crecen los árboles? ¿Dónde crecen los árboles? Les voy a dar una rojo. ¿Dónde crecen los árboles? ¡Ah, ya! ¡Ajá! ¿Dónde crece el árbol rojo? ¿Dónde crece el helecho rojo? ¡Ah! 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 ¡Lo hizo bastante bien! Pero cuente que... No le dio tiempo. Pero estaban cerca. Pero otra vez... Cerca. No hay punto para nadie. Y eso... Eso es ventaja para el favorito que necesita ganar. Y Pato, agradecerle a toda la gente que ayer a las 8 de la noche nos vio en Ricardo Casaraz TV. ¿En qué pasa, programón? Ya sabe Ricardo Casaraz TV en YouTube y en Facebook. Está bueno. Síganlo, ¿eh? ¡Vamos a jugar! 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 Y seguimos con el bote radioactivo que está más difícil que nunca. ¡Vamos a jugar! La del helecho era la más fácil, imagínense. ¡Hay que establecer un código de planta! ¡El escorpión 2! ¡Allá voy, callas! 20 segundos. 20 segundos. A partir de ahora. Son cinco. La primera. En la... La noche. La noche. ¡Nemonio! En la... La noche de la... La noche de la iguana. ¡Punto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, el ruido con las palmas es válido. Lo que no se puede hacer es ruido con la boca. Uno a cero, favorito. La noche de la iguana de los creadores del alacrán. Vamos. ¿Pero qué? No sé, no sabía, no sabía. ¡Híjole! ¡Atención! Tenemos un beneficio. Tienen un beneficio. Agárralo, agárralo. Pues de una. Lo agarra. Muy bien. Vuelve a tirar. Quemaron el beneficio. Se acabó el beneficio. Se acabó. No hay beneficio. Un 3-3-4 sería fantástico. ¡Uy! ¡Uy! Dios mío. ¡Todo puede pasar! ¡Todo puede ser un beneficio! ¡Claro! ¡Vale, vale! ¡No manches! ¡Otra vez! ¡Se van a caer los huevos! Solamente bote radioactivo ha salido. ¡Se van a acabar! ¡Claro! ¡Atención! ¡Que se acabasen! No, porque si no adivinas el... Buena pregunta. El juez tiene una regla preparada. ¡Ay, no es cierto! No sea mentiroso, señor juez. Estoy bien cansado de sus mentiras. ¿Te puedes ponerse... ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Vamos, Ximena! ¡Pónganle atención! ¡Vamos, Ximena! ¡Y es un 6! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Cinco, no sabes! ¡Amor! ¡Amor de... ¡Amor de pareja! ¡Amor, boda! ¡Amor, bodas! ¡Amor, bodas! ¡Y! ¡Amor, voy a decir regreso! ¡Amor, bodas y otras cosas! ¡Amor, bodas y otras locuras! ¡Amor, bodas y otras locuras! ¡Amor, bodas y otras locuras! ¡Amor, bodas y otras cosas! ¡Amor, bodas y otras! ¡Perversiones! ¡Amor, bodas y otras manías! ¡Amor, bodas y otros desastres! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No hay punto para nadie! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡1 a cero todavía! ¡Hay partido! ¡Cuatro, dos! Y viene Cris. ¡No, no, no! ¡Cinco! Y buche cabuche. Todo bien, todo bien. Buche cabuche. ¡Buche cabuche! Y tienen 20 segundos. 20 segundos naturales. A partir de ahora. Tres películas, primera. Me, mi, mi película, mi loco, mi loca, mi loca familia. ¡Punto! ¡Aquí, que! ¡Atao, atao, 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 atao! ¡Atao, atao! ¡Mam-pao, ma-pao, 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 ma-pao! ¡Ese es mamán, ma-p año! ¡Muéveno! ¡Muéveno! ¡2 a 0! ¡Gana el favorito que parecería puede forzar el desempate! Pero Mau Barcelaca opina diferente Así será Un placer, Enrique Vallagoy Mira, voy a tirarlo de manera legal Vértice Que cuele y que vuelve Así se tira Legal, hijo de 3-3-4 Uy, uy, uy Así se tira, muy bien Así era Bonito, bonito Madre santa Comprometidos con el público Aquí está el huevo ya Aquí está el huevo Bien, bien, legal Todo leal Comprometidos con el público Piensa que si no hubieran usado el beneficio Ahora es el momento Vale uno igual, vale uno Pero pueden robar Pero el público se quedó tenso Sí, eso sí 20 segundos Vale uno Vamos a divertirnos Vamos a robar Pueden robar Este triste turno te lo vamos a dar 20 segundos a partir de ahora Engáñalo 5 5 no sabes La primera Más barato por docena Más lejos Más lejano Más allá Más allá de lo que pensaba Más allá de Más allá de la vida Punto Cuidado 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 Más allá de la vida Más allá de la vida Más allá de la vida Eso Tiro legal Bien, me gusta Ahí está Vale, vale, vale Ay, Dios mío No 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 Híjole Me gusta que te comprometas con el rating No lo logré Se empareja el partido Adivinó el 5 Adivinó el 5 Adivinó el 5 Muy bien Cuidado, Quique Horario familiar Tranquilo No es tu culpa 20 segundos Vente al pueblo, Quique Sí, vente al pueblo A partir De Ahora La primera Raya, límite Línea Línea, línea mortal Línea de vida Línea de locura Línea de locos Línea de locos Bien, bien, bien Bien, bien Sí, no Una línea así Siempre se ha hecho así Dos a uno Aquí puede empatar el pueblo O incluso pasar al frente con un dos Ya sabía Ya sabía, cabina Ya sabía que me lo iban a hacer No, una estrella No ¿Qué pasó? Pero hizo una así Bueno No, pero ¿qué pasó? Atención 20 segundos 20 segundos A partir de Ahora Cuatro Película La La noche La noche de la iguana La noche del Punto Solamente alguien que estudia las películas que están en cartelera podría haberlo adivinado Incluso antes de que la actuaran Muy bien Tres a uno Tres a uno Y viene Tabatita todavía ¡Josué! ¡Robo! ¡Saludos! ¡Josué Eduardo Cruz! ¡Saludos! Gracias por ver el programa ¡Ok! Muy bien Mariano Son muy bullies Son muy bullies ¡Muy bullies! 20 segundos 20 segundos A partir De Ahora No tengo idea Son tres La primera Todos Todas Todas las mujeres Todas las chicas Todas las jóvenes Todas las Todas las cosas Todas las luces Todas las noches Todas las noches Todas las mañanas Punto ¡Toda la luna! ¡Sí! 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 Es que los trapotos tóxicos Se están quejando ¿Y ahora qué? Cuatro a uno Gana el favorito Territorio de milagro moderno O sea, sé que algo pasó Entre Ricardo y Quique Pero no supe Vamos Otro bote radioactivo Podría pasar que se acaben Sí Hay una regla Por si eso pasa También ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? O sea, bullies Y además, no No A mí lo que me da risa Es que Ricardo Nos diga tóxicos ¿Esto es Ricardo? Quedan dos El más tóxico De los tóxicos Quedan dos Ahí les encargo un video De Flor Rubio En mis redes sociales Para que vean cómo está la cosa El más tóxico De los tóxicos No se dice tóxicos No, no, es terrible No lo quieren Sí Dijo que se vaya Dijo que se vaya Veinte segundos Al aire en vivo ¿Qué? Veinte segundos Vamos, vamos A partir de ahora Nombre propio Ven Venur ¡Punto! ¡No chiflando! ¡No necesitas! ¡No necesitan! No necesitas! ¡No necesitas! favorito. Se pone caliente el final. Buche Cabiuche. 20 segundos con el buche. Está vivo. 20 segundos con el buche. Yo también, Quique. Es la tóxica mayor. La tóxica. 20 segundos a partir de ahora. No sabes, cuatro. Primera. Justo, escondido, correr, huir, huyendo, abajo, en, en, en el cielo. En el... Escondidos en el paraíso. Escondidos en el paraíso. Desaparecido en el paraíso. Nosotros nos queremos. Nosotros nos queremos. Nosotros nos queremos. Se quieren, pero no adivinan casi ni una. Vamos. Cuatro a dos. Y ahora viene el pueblo con la posibilidad de empatar con un dos. Un tiro largo, la verdad, pero... Ese es nuestro pacto. Hay un 16%. ¿Ve el dos? Mira, casi. Casi, el dos es uno, es casi dos. Híjole. Oye, ¿por qué siempre pasan dos? Lo necesitan como el agua. Recuperar ese punto para tener algo de esperanza. Bueno, a excepción del puerto. 20 segundos. Ni el dado los ayuda. Quiero mandar claridad. A partir de ahora. Tres. Felicidades. La primera. Un... La. 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 Bien. La segunda. El señor. El señor. El señor. Mosca. El señor doctor. ¡Punto! Último turno total. Último turno total. Ricardo, un cuatro. Un cuatro. Un cuatro. Sí, claro. Un cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Buche, cabuche. Ya es lo último, lo último. Pero esto nos indica que nos vamos a ir al desempate con el dado por la semana. Ya se acabó. Tranquilo. Ahorita vas a tirar. Veinte segundos. Veinte segundos. A partir... Ya, déjalo. Va a acabar. Ahora. Primera, el. El lejano, el final. El anterior, el último. El último rockero. El último rock star. El último cantante. El último guitarrista. El último animador. El último escenario. El último concierto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Atención! ¡Hay desempate con el dado! ¡Dos tiros por equipo! ¡La suma de dos tiros! ¡El que sume más! ¡Ganará la semana! ¡Empieza el pueblo con uno de sus tiros alternados! ¡Venga! ¡Arense! Ya estamos ahí para que amarre. ¡Vámonos! ¡Seis! Es un tres, es un tres, va Kike, lo trae todo, lo trae todo, vamos, que gire, un tiro legal, que gire, que te valoren, que te valoren más. Es un cuatro, segundo tiro, todavía puede pasar cualquier cosa, necesitan un número alto porque ya van perdiendo por uno. Es otro tres, con un tres ganan, con un tres ganan, con un tres ganan. ¡Empate! 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 ¡Tercer tiro! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Es un dos! ¡Necesitan un dos para empatar! ¡Cualquier número más alto gana! ¡Por favor, tres, 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 tres! ¡Ale! ¡Es un dos! ¡Empatan de nuevo! ¡Uno más! ¡Atención! 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 ¡Pico de rating! ¡La gente, por favor! ¡Relájese! ¡Tranquilícese! ¡Esto va a acabar! ¡No sabemos para qué lado! ¡Último tiro! ¡Quién sabe! ¡Vamos, Vámonos! ¡Ahí vamos! 6, viernes! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Otro dos! ¡Otro dos! ¡Vamos! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡No prométete! ¡Tran, tran, tran, tran! ¡Grandes chances! ¡Grandes chances! ¡Que gire! ¡Ahí está! ¡Gana el favorito! ¡Gracias por ver el video!